Música Desde que llegó este caballo aquí realmente se ha convertido para mí en un amigo O sea, yo vengo acá cuando me sucede algo, vengo a verlo entrenar Y desde el día uno que llegó yo he estado con él y sé cómo ha venido trabajando Cómo ha venido mejorando Y él va a estar conmigo y con mi familia para allá para Es como una reliquia más o menos No, yo le diría que no está en la venta Él ya se va a quedar con mi familia y estará conmigo practicando equitación ya de largo Porque yo practico equitación, entonces él ya será mi caballo, pues no Entonces yo lo voy a cuidar y lo voy a defender como debe ser Por mi papá Porque él nació, entonces él, llevamos en avena, como decimos, en la sangre Llevamos los caballos y nos apasiona Tú cuando ves un caballo, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es esa sensación de tú cómo quererlo tratar? ¿En cariño? ¿Es simplemente como un animal o mucho más allá que un animal? Yo no lo veo como un animal, lo veo como un hijo, un compañero Porque cuando usted llega a usted tiene que darle cariño al caballo No el maltrato, porque el caballo cuando se nota cuando es maltratado Comienza a alzarse, como en San Miguel lo toca, brinca Y estos no, estos caballos que enseñarle Cómo un hijo acariciarlo, darle amor, cariño Sí aguantamos mordida de ellos, pero Es que cuando usted los limpia Eso le hacen cosquillas Como usted le hace cosquillas a un niño Entonces el niño le da la garuña Entonces el caballo, una mordida Mi primer recuerdo que tengo en la hípica Creo que yo tenía unos ocho años Mi papá corría sus mejores caballos en una carrera Yo decía a mi papá Tienes los mejores caballos, ¿quién va a ganar? Resulta ser que ganan cada primero el favorito de él Que se llamaba Samurai Y segundo lugar queda una yegua que tenía que se llamaba Templanza Justo los dos de él que corrían en esa carrera Los dos quedaron adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!